El presidente del estado Evo Morales llegó a Viena, Austria, donde fue recibido por la comunidad boliviana y personeros de la embajada diplomática que tiene el estado plurinacional de Bolivia, junto a otros invitados especiales. Recordemos que en el 2003 el presidente Evo Morales invitó a los funcionarios de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes a visitar Bolivia, para que ellos conozcan personalmente en qué consistía la hoja de coca, la milenaria práctica del piccheo y que se den cuenta de las propiedades naturales. En 2006 el presidente Evo Morales saludó y recibió a la Junta Internacional que llega a Bolivia para evaluar junto al gobierno nacional los resultados de la lucha contra el narcotráfico en el país. Hoy, en el 62 periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la Organización de Naciones Unidas, ONU, el presidente Evo Morales destacó los logros de la lucha contra el narcotráfico en Bolivia. Desde que asumimos la presidencia decidimos nacionalizar y diseñar de manera digna y soberana nuestra propia política antidroga. Le dimos un reconocimiento y protección legal a la hoja de coca de la nueva constitución política del estado porque es parte de nuestra identidad, es parte de Bolivia. En el 2013 logramos incluir una reserva de la Convención Viena del 1961 que despenalizó el aculligo o masticado de la hoja de coca en Bolivia. Asimismo, mantenemos con firmeza la prohibición del uso de glifosato para la erradicación de coca porque sabemos que sus terribles consecuencias para la madre tierra y para el medio ambiente. Quiero que sepan, hermanas y hermanos, que Bolivia en ningún momento estuvo alejada del derecho internacional. Siguió los procedimientos que emanan de la propia Convención del 1961 y los derechos de los tratados. En cuanto al control de la producción de coca, se han establecido mecanismos de control social donde se aplica el diálogo, la concertación y el respeto a los derechos humanos con los sindicatos y comunidades para la toma de decisiones. Hoy Bolivia, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y universidades destacadas, está realizando estudios para demostrar que la hoja de coca no hace daño a la salud humana, por el contrario, tiene valores medicinales y nutricionales. También me permito compartir con ustedes una experiencia positiva desarrollada a partir de nuestro modelo, que es la regionalización de la lucha contra el narcotráfico. Estableciendo un centro regional de inteligencia antinarcóticos en Bolivia, Serian, donde los países de la región, Brasil, Argentina, Paraguay, envían sus oficiales de clase y a sus analistas de inteligencia para que trabajen de manera conjunta y coordinada. A la fecha hemos logrado importantes resultados. Varios prófugos de la justicia que tenían orden internacional de captura por narcotráfico han sido capturados. Asimismo, compartí en esta sesión que en Bolivia se ha aprobado una nueva legislación que incorpora mecanismos efectivos para la lucha contra el narcotráfico.